¿Sabes quién es el patrón de Europa? Una Europa que culminó su configuración en torno a los siglos XI y XII y de la que se generó como su patrono a San Benito de Nurcia. Monje fundador del Instituto Religioso de los Benedictinos, creador de una mítica norma, la Regla de San Benito, que regirá la vida dentro de los monasterios medievales, cuya máxima principal era hora et labora, orar y trabajar. A saber, el monje debía consagrar sus quehaceres diarios a sus labores cotidianas dentro de la congregación y a rezar a Dios. Territorios reunidos alrededor de unos valores, tradiciones, ideas y creencias comunes, fomentada por la peregrinación a los santos lugares a través de las antiguas calzadas romanas. Emplazamientos emblemáticos como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela, la Jerusalén de Occidente, ubicada en el fin del mundo, Finis de Rai.